tina torner reina del rock and roll ha fallecido tal vez muchos amantes de este género musical conozcan sin dudas a tina torner mujer quien en su época se ganó el título de la reina del rock and roll quien lamentablemente hace poco perdió la vida este miércoles 24 de mayo a sus 83 años de edad información dada a conocer por su representante esto tras haber luchado en contra de una larga enfermedad pero no se trata de un fallecimiento cualquiera porque con ella una leyenda de la música y un modelo a seguir también se va aunque claro su recuerdo aún perdurará entre nosotros o bueno entre los seguidores de ese género además cabe destacar que tina llevaba retirada de los escenarios desde hace varios años puesto que sufría de cáncer intestinal que se le diagnosticó en 2016 asimismo hagamos un breve recuerdo por la carrera de la reina del rock y es que tina fue una cantante bastante popular e influyente quien tuvo tristemente una vida complicada de verdad ya que su infancia fue infeliz sufrió abandono tuvo un matrimonio violento su carrera incluso se estancó la economía se le vino abajo y varios de sus familiares más queridos terminaron falleciendo a una edad prematura algo que ella misma describió en un libro que lanzó en 2021 titulado la felicidad nace de ti donde describe en resumen como a pesar de sus muchos problemas salió adelante esforzándose tanto que incluso creó su propio estilo que le abrió el camino a muchas mujeres de color cantantes del rock en el mundo de las estrellas blancas entre otros datos se relata como y que turner su marido la sometió durante años a varios maltratos físicos y psicológicos pero ella por alguna razón no salió de ahí lo que la llevó posteriormente a intentar privarse de su propia vida ingiriendo un puñado de pastillas luego posteriormente al parecer durmió para morir de esa manera indolora y unas horas después despertó lo cual en ese momento la hizo sentir decepcionada no obstante se recuperó y salió adelante con su vida siendo una de esas anécdotas lo que la llevaron a convertirse en un ejemplo a seguir no por atentar contra su vida sino porque reflexionó de sus errores y dio el paso necesario para seguir viviendo así como cantante turner también tuvo presencia en el cine interpretando a la reina ha sido en la versión cinematográfica de tommy participó en la ópera de rock de who e incluso pudo participar en una de las series de películas más aclamadas de todas mad maths en específico la 3 y también participó en más allá de la cúpula del trueno pero no fue todo pues tiempo después en 1993 se estrenó en españa la película what's love good to do with it una película basada en su vida tan difícil y a su vez tan exitosa gracias a su esfuerzo descansa en paz tino turner y y y y